Hola, qué gusto verlos de nuevo. Bienvenidos sean a la segunda parte de este top. Si aún no han visto la primera, les invito a hacerlo, ya que ahí mencioné discos muy interesantes que valen la pena. Para poder realizar este top, me he dado la tarea de escuchar detenidamente cada álbum. A cada canción le otorgué un puntaje del 1 al 10, por lo que al promediar todas las canciones, me da la calificación general del disco. Este método es muy útil, ya que si el disco tiene un montón de canciones buenas, pues la calificación sube, pero si tienen canciones mediocres o malas, pues la calificación baja. Esta lista no es una verdad absoluta, pues recuerden que una opinión puede tener algo de verdad y algo de subjetividad. Así que sin más, ya empezamos. Runt de G-Wales es uno de los proyectos más influyentes de la actualidad, todo debido a su bien logrado trabajo en equipo. Por una parte, Killer Mike es un excepcional rapero y LP es un productor muy creativo. La prensa dice que este es uno de los mejores discos del año. La verdad es que yo no estoy tan de acuerdo. Me parece buen álbum, pero siento que no está al nivel de cómo se pretende. Eso sí, tiene momentos increíbles. Para este nuevo trabajo han incorporado un sonido más psicodérico y progresivo. La verdad es que agradezco que hagan esto, pues no he escuchado algo así en el rap. Además, los beats son muy pesados y contundentes. Le dan un sonido muy energético al álbum, como si se tratase de un disco de rock. El disco es muy accesible. Si te quieres introducir al rap, te recomiendo empezar por este trabajo. A mí me gusta mucho el rock pesado, pero casi no escucho metal. Me gusta más el estilo retorcido y experimental de bandas como Doubters o GearBand. Por eso me gusta este LP, porque sigue esa línea. Ellos en lugar de buscar un sonido virtuoso, parece que buscan un sonido estridente y primitivo. Su disco además tiene los típicos coros suaves del nu metal, que lejos de incomodar le dan identidad a este trabajo. Esto no opaca para nada el lado más agresivo de este disco. Si estás buscando un disco pesado, pero que sea diferente, te recomiendo empezar por este trabajo. Y de paso escucha You Won't Get What You Want La banda estuvo a nada de tener una calificación de 80. ¿Qué tendrá de especial? ¿Unas épicas guitarras? ¿Una voz poderosa? ¿Instrumentalización compleja? Sí y no. La banda sí tiene talento, pero no son particularmente unos prodigios en esas áreas. Lo mejor que Sporting nos ofrece son canciones creativas, divertidas y pegajosas. Su música está hecha para divertirse y pasar el momento. Y esto no tiene nada de malo, de hecho es una excelente cualidad para una banda. Recomiendo mucho este disco y vale la pena seguirle la pista, ya que es una banda emergente que promete mucho. ¿Alguna vez te has preguntado si el pop podría sonar oscuro? La respuesta es sí, y es que el pop no siempre debe sonar alegre y tranquilo. Hemos subestimado mucho su potencial real. Debido a esto, varios músicos impulsaron el llamado noise pop, el cual le da una nueva dimensión de crudeza a este género. Black Dresses pertenece a esta rama y la verdad es que su música es increíble. Paceful Asgele es un disco inestable e impredecible en el buen sentido. Escuchar es todo un reto. Tiene vocales irónicas y desinteresadas, que lejos de sonar mal le dan identidad al disco. Este disco al principio es tedioso y largo, pero si te gusta la música pesada valdrá mucho la pena. Para mí es uno de los mejores discos del 2020. Ahora vayamos al otro extremo. Hablemos de un pop muy meloso y suave. Hablemos de tops. Si te gusta la música ochentera, este sin duda será un disco excelente para ti. No solo su música es en extremo nostálgica, sino que es un disco muy consistente. Si prestas atención a los pequeños detalles, te habrás dado cuenta de todo el trabajo que hizo la banda. La instrumentalización está muy bien lograda. Tanto bajo como batería, guitarra y sintetizador suenan de manera entrelazada sin convertirse en un caos. Además, las vocales no solo se limitan a cantar. Tienen un estilo dulce y melódico que brillan por cuenta propia. Es admirable como tops mantiene los detalles y la calidad a lo largo de todo el disco. Por eso esta banda merece este puesto tan alto. Si se habrán dado cuenta, tengo un video de este disco en el canal, por lo que en este video hablaré brevemente de este trabajo. Este LP fusiona el pop noventero con el new metal, rhythm, blues, electro pop y varios géneros más. Hacer algo así puede salir mal, pero afortunadamente Rina hizo este experimento y salió victoriosa. Para más detalles les invito a checar el video, está en la descripción. Y finalmente estamos aquí. ¿Cuál será el mejor disco del 2020? ¿Acaso será un disco británico, estadounidense y japonés? La respuesta es no. Tengo la fortuna de avisarles que en este 2020 el mejor disco para mí fue Ataque Celeste del Columpio Asesino. Es una banda indie de España. Ellos tienen una carrera reconocida y respetada por varios críticos. La verdad es que este es el primer disco que escucho de ellos y a mí me fascinó. Es un disco súper sólido. No tiene ninguna canción mala. Este trabajo pertenece a los géneros de electro dance y pop. A pesar de que esto implica un sonido accesible, la banda se las arregló para hacer un trabajo muy original. No solo les bastó hacer canciones bailables, sino que añadieron un tono de misterio y oscuridad a este trabajo. Esto sumado a sus letras raras y críptidas, hacen de esta travesía sonora un viaje surreal. Me encanta como este trabajo no está tan recargado de efectos sonoros. Tiene lo necesario para crear un ambiente memorable. Y finalmente una de las cosas más geniales de este disco es que es súper accesible. Si lo escuchas no te vas a aburrir. Es una opción perfecta para introducirte en el mundo del indie en español. Te lo recomiendo mucho. Para mí este disco es el mejor del 2020. Hasta aquí llegamos. En este 2020 no hubo una obra maestra, pero sí varios discos excelentes. Fue un año muy completo, tuvimos discos de varios géneros y de varios países. Espero que al menos hayan encontrado un disco interesante en esta lista. Y si no, les invito a que ustedes vayan explorando. Uno nunca sabe qué disco genial se puede encontrar. Antes de finalizar el video, les invito a seguirme en el Facebook oficial del canal y a seguirme en mis páginas de dibujos. Sin nada más que agregar, yo me despido por ahora. Nos vemos en un próximo video. Saludos. El DUN El DUN El DUN El DUN El DUN